Hoy me levanté con ganas de mirarte, asomado en la ventana para verte sonreír Todo lo que yo quiero contarte, tú ya lo sabes de mí Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Puertos News El personaje de nuestra emisión anterior era un homenaje a nuestro concejal Daniel Paternina por quien pedimos pronta recuperación Estos son nuestros titulares La mujer de la rica protagonizó un nuevo episodio El magno evento ciclístico que tiene pensado Puerto Bici Los detalles que dejó esta nueva fecha de Copa San Jorge Mientras tanto particulares juegan microfútbol en el polideportivo del barrio El Éxodo Y esperen el dato curioso, la masacre de las plantas en el barrio Ramos Rubio Ven este peinado que traigo hoy Una obra de arte que me hizo una mujer De quien les regalo el número de teléfono en este espacio Iniciemos el desarrollo de nuestras noticias en el día de hoy Comencemos en el nuevo episodio que protagonizó una mujer con problemas mentales En uno de los barrios de Puerto Libertador La mujer conocida por sufrir de padecimientos mentales Y que tiene como costumbre destruir vitrales cuando tiene crisis de enojo Protagonizó este domingo en la tarde una vez más un hecho parecido Esta vez en una zona que suele frecuentar cerca a la oficina local del Banco Agrario En las imágenes se observa a un grupo de policías de la estación local Cargando a la mujer para ingresarla entre todos al vehículo Y cumplir así con el llamado de la familia Moreno Quienes acudieron a los agentes para evitar que la mujer destruyera los ventanales de la casa Donde estaban reunidos en ese momento Yo voy aquí, mira, yo voy que pegó un lamparazo aquí Pegó aquí en el marco, aquí pegó otro, aquí pegó otro Y allá en la puerta, mira Ah, con ese tubo Aquí pegó otro piedrazo, aquí pegó otro Aquí pegó otro, es que no va a creer que es un solo piedrazo Este tubo, mira, tubo ese que tenía en las manos Tenía una unión ahí gruesa Hace días consultamos con la Secretaría de Salud con respecto de este caso Y Anadel Cigranados, jefe de esa entidad, comentó a Puerto News Que en veces anteriores este caso se ha logrado tratar Sin embargo, al parecer requiere de atención nuevamente por parte de la entidad de salud local ¿Quién es el personaje de hoy? Háganoslo saber en nuestras redes sociales Prendas de las mejores marcas americanas en La Frontera Tienda Ubícanos en nuestras redes sociales y comprueba nuestros buenos precios Vestir con calidad siempre hará distinción La Frontera Tienda de Ropa Elígenos, Puerto Libertador La travesía que tienen pensada realizar el otro mes Los integrantes de nuestro Puerto Bici del Corazón Nuestros Puerto Bicicleteros del Corazón realizarán este domingo 19 de septiembre La travesía Taniusca Romero Romero Que se desarrollará en nuestro municipio La travesía de Puerto Bici consiste en recorrer 50 kilómetros aquí en el municipio de Puerto Libertador Vamos a dividir en dos Los competitivos y los que van a ser simplemente la ruta para conocer y disfrutar del paisaje Taniusca Romero Romero es la joven ciclista que sufrió un siniestro hace algún tiempo Mientras montaba bicicleta con su tía en la vía entre Monte Líbano y Puerto Libertador La idea es que sus familiares estén presentes en el evento Tiene el cual se le rendirá homenaje a la menor El recorrido será tipo trocha como explica el club en este video El recorrido va a ser por aquí por Corozalito Corozalito damos la vuelta a Carbones del Caribe y la Iraca Y regresamos nuevamente a Puerto Libertador La inscripción solo cuesta 20 mil pesos Los competitivos tendrán una premiación del primer puesto de 800 mil pesos Segundo puesto de 500 Tercer puesto de 300 Cuarto puesto de 200 Y quinto puesto de 100 mil pesos Esos son para los que van a competir Los que van a hacer la ruta normal va a tener una premiación a la cual le vamos a dar una medalla Todo aquel que participe va a tener una medalla Puerto Biciclub hace hincapié en que es un evento que no tiene ningún tinte político Y con el que quieren integrar a toda la comunidad No somos ni del amarillo, ni del azul, ni del rojo, ni derecha, ni izquierda Somos un grupo deportista que creamos un club Y que estamos organizando este gran evento para todo Puerto Libertador Es posible que la travesía sea amenizada por un artista reconocido a nivel regional Y que además asistan a la misma clubes de varios departamentos más Con el evento pretenden recoger recursos que les permitan asistir a competencias en otros departamentos Así como ayuda para los costosos repuestos que involucra este lindo deporte Ya lo sabe, domingo 19 de septiembre, varias categorías, cualquier tipo de bicicleta Solo es que usted quiera apoyar a nuestros puertos bicicleteros del corazón Espere más adelante el dato curioso de hoy En la cancha 7 de septiembre usted podrá encontrar el lavadero, estadero y parqueadero Lavari Goce de una buena vista mientras lava su carro Vendemos todo tipo de bebidas refrescantes Lavamos todo tipo de vehículos, motocicletas, automóviles, camperos, tractores, volquetas e incluso maquinaria amarilla Confía en nosotros, parqueadero Lavari al lado de la parroquia del 7 de septiembre Los detalles del encuentro en Nechí-Puerto Libertador en las categorías Senior Master y Elite Todos los detalles en Puerto News Se llevó a cabo en Puerto Libertador una fecha más de la Copa San Jorge esta vez nuevamente como locales Antenechí, municipio del departamento de Antioquia En la categoría Senior Master el visitante se llevó los tres puntos Gracias a esta única anotación del jugador Edilberto Arias Conocido como Papo Man En jugada de pelota quieta En la élite por su parte El primer tiempo terminó 1-0 con gol de Rafael Díaz Y al final los tres puntos quedaron en casa gracias a otra anotación del mismo Rafael Y a una más de Jorge Pretel, ambos jugadores de Puerto Libertador El partido estuvo dominado en gran parte por el equipo local No hubo casi roce ni jugadas de peligro a excepción de esta En la que se vio comprometida la integridad de uno de los jugadores visitantes El equipo antioqueño aunque fue inferior tuvo varios acercamientos al arco O como este en el que el arquero local hizo pegar un gran susto La terna arbitral, oriunda de Planeta Rica Conformada por Julio Hoyos, árbitro del fútbol profesional colombiano Eiván Ijeiner Herrera Tuvo control claro del silbato en ambos encuentros Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales Puerto News con doblece al final en nuestra página de Facebook Puerto News en nuestro canal de Youtube Y que también puede vernos en el canal TVO Región de aquí de Puerto Libertador Mariluz Villadiego Martínez, arquitecta de la Universidad del Sinú Ofrece a la comunidad en general Diseño arquitectónico de viviendas u otras edificaciones Planos arquitectónicos, estructurales o de instalaciones Diseño de interiores Supervisión de obras Presupuestos para construcción Así como asesoría arquitectónica en general 320-815-6003 304-629-2383 Mariluz Villadiego, arquitecta local El espacio conocido como Polideportivo del Éxodo Ha sido utilizado aún en sus precarias condiciones Por varios futbolistas que tienen el deseo de desarrollar ese deporte Y mientras tanto independientes se reunieron para llevar a cabo una fecha más de campeonato de microfútbol Que más o menos desde hace un mes han estado desarrollando en el Polideportivo del Barrio Lexo Que como ya se sabe ha sido muy mencionado por el deterioro físico que presenta Este poli fue creado hace unos años atrás por la alcaldía que estaba presente en el momento De ahí el poli cayó en deterioro y pues se dejó utilizado por decirlo así Se quemaron algunas lámparas, algunos cines de los tejados se dañaron Entonces debido a eso el poli quedó por decirlo así inusable, o sea no utilizado Quienes juegan en este lugar Nació la idea pues de crear estos torneos con el fin de recuperar poli En algunas ocasiones también pues por parte de luz y eso Llegaron los muchachos a meter vicio, a perderse en las drogas Entonces debido a eso también nosotros hemos tomado la decisión como tal De pues de organizar este torneo, tirar partidos de noche Los Centros de Integración Ciudadana, SIC, son un programa que tiene o tuvo como meta Fortalizar la seguridad y la convivencia ciudadana incluyendo a territorios post-conflicto El gobierno nacional invirtió 745 mil millones de pesos En la construcción de 880 obras como estas en el país En 2019 el diario El Tiempo compartió esas cifras En su reporte mencionó que el programa SIC es del Ministerio del Interior Financiado con dineros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia, Fonsecon Los alcaldes a través de las administraciones locales aportan los lotes que deben ser del municipio Y también son los encargados de licitar y ejecutar la obra Sin embargo el descuido de las administraciones locales y la falta de planeación y control Está dando al traste con varias de ellas Dijo en el informe El Diario Nacional en 2019 Puerto Libertador no ha sido excepción en ello Y aunque es una obra de origen nacional Frank sí quiere llamar la atención a los entes que pueden intervenir en este sitio en Puerto Libertador Yo le haría un llamado primero que todo a la alcaldía y a los que están a cargo del municipio como tal Que nos colaboren con este escenario deportivo que está siendo recuperado de esta manera Queremos volver a sentir esa emoción de jugar fútbol De que los jóvenes se dediquen más al fútbol y menos a las malas cosas El SIC de la apartada por ejemplo se encuentra en muy buenas condiciones Y nos da como municipio ejemplo de lo que se podría hacer también en nuestro lindo Puerto Libertador No sé si usted lo esperaba pero aquí está el dato curioso de hoy El dato curioso de hoy tiene que ver con esta motocicleta que se incendió en horas de la tarde En plena zona rosa de Puerto Libertador Por la zona rosa de las discotecas La catástrofe ambiental que ocurrió en el barrio Ramón Rubio En donde fueron asesinadas varias plantas de plátano Que habían sido sembradas como protesta por el mal estado En que se encuentran algunas calles en ese sector Siguen prófugos los autores materiales del hecho Nuestro cuancho Juan Esteban fue podio en la travesía Mactub Este fin de semana en Montelíbano Obtuvo el tercer lugar Y en la categoría femenina Kenia Tapias Marín Se trajo el primer lugar Usted dirá quién es ella Es nuera de Rochi Pérez Es ingeniera ambiental Y vivía en Montelíbano Pero Jellison que vivía en Montelíbano en ese entonces Se enamoró y se la trajo Estudiábamos juntos en las tardes Veíamos la media técnica en Alianza para el Progreso Me dijo, preséntamela Y yo le dije, ah bueno Y vea Sí señor, al parecer habrá alguien que le regalará el lote a la señora Elvis Luis Carlos Callejas lo hará público pronto en sus redes sociales Aunque mantienen incógnita el nombre del donante Se me encharca el ojo El dinero hasta ahora recogido se empleará en la construcción del rancho Así que los que ya se comprometieron con dinero su aporte sirve Y los que con materiales de construcción ahora es cuando se necesitan Fui a llevarle a su casa un mercado que le envió a alguien conmigo Y vi que cada vez su casa está peor Me dijo que recién antes de yo llegar Una peligrosa serpiente venenosa de gran tamaño Se le pasó por los pies ahí en su predio No que Luis Carlos pertenece al grupo político tal Y la periodista de pacotilla al bando tal Y la señora Elvis no sé qué cosa Mire, para ayudar no hay excusa Deje de andar con farteda La cédula oficial de Bambi Show Mi abuelo es de allá y mi bisabuelo también Dijo él El club deportivo Tapias estuvo en Cali Y trajo mucho oro a nuestro municipio Pero también unos muchachos que juegan voleibol Contactaron a varios amigos políticos Para ir a concursar a Ciénaga de Oro En un torneo nacional de voleibol Por un pelito Los nuestros no pasaron de la primera ronda Pero nos representaron esas hermosuras Y eso es lo bueno Allí en ese torneo donde ellos estuvieron Hubo alguien que le jugó sucio al árbitro Menos mal que todavía tiene reflejos el señor Y debo decir que la canción con la que inicia y finaliza este noticiero Fue interpretada por la coral de la Casa de la Cultura hace varios años atrás Hasta aquí nuestra emisión en el día de hoy de Puerto News Siempre digo lo mismo pero espero que haya sido el agrado de todos ustedes Y que recuerde que una importante forma de darnos apoyo Es compartiendo nuestro contenido Nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!